¡Ahora! 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 ¡Y ya! Ten presente que mañana me retiro ¿Cómo? ¡Ahora! Ten presente que mañana me alejo ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Los llores de por el amor que se va Y los llores de por el amor que vendrá ¡Lores ahora con diez robados! ¡Salud! Ten presente que mañana me retiro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ten presente que mañana me alejo ¡Los cantamos la familia Román! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Los llores de por el amor que se va Y los llores de por el amor que vendrá ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No llores, amores! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Si un amor se va! ¡Otra vez! ¡Como dicen las mujeres! ¡Que se vayan así o no chicas! ¡Porque hoy noche encontramos otro! ¡Ahora! ¡Vamos a cantarlo! Ten presente que mañana me retiro Ten presente que mañana me retiro ¡Escucha! 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 Producción de Bajulega también Producción de CFR Cascua, Mónica, Perú Qué bonita, qué bonita Vamos, buquechina Bueno, todo va a ser todo, va a ser todo bueno Eso, 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 sí Ese zapatito Mira, mira cómo va en el club y yo Ese zapatito, sí, sí Ese zapatito, sí, sí Ese zapatito, sí, sí Y ese zapatito, eso Cómo mueven las mujeres Vamos ahora Así, así, así Mueve, 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 mueve Ahí está Eso, sí Lonesa La familia Román Lo máximo No hay más Ajá La familia de la Cruz A ver, no se necesita la familia de la Cruz Lonesa La familia Arriba los malitos Arriba Arriba los malitos Arriba Arriba los malitos Arriba Arriba los malitos Eso Semilladitos 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 Bien serviditos Semilladitos Bien serviditos Semilladitos Es mi amor Arriba los malitos Mueve, mueve, mueve Ahí está Dale, dale Con cuidado Tomá, con cuidado Una Vueltecita Una Vueltecita Y otra Vueltecita Vueltecita Se va así Se va así No se va así Ahora Tomá, tomá, tomá Vamos con mis producciones Ahora Como dice Y probaza Vamos a probar Salud Sí, sí Así Vueltecita Enborrachos 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 Chelita Y otra Chelita Una Cerveza Y otra Cerveza Mi Parino Arriba y Román ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se cansó Se cansó La gente bonita De Lima Eso La gente bonita De Paraíso Canto Sí, sí Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Y dónde está la gente de Manta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Manta Arriba Manta La gente de Puyudero ¿Dónde está ellos? Ahí está La gente de Manta Oh, oh, oh La gente de Manta Oh, oh, oh La gente de Manta Oh, oh ¿Dónde está la gente verde? Eso La gente de Kumahuasi ¿Dónde está Kumahuasi? Kumahuasi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de Querobamba ¿Dónde está? Salmando 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 Eso Arriba La gente bonita De Paraíso ¿Dónde está? ¿Y dónde está la empresa? Mil amores ¿Dónde está ellos? ¿Dónde está? Arriba mil amores Eso Eso Y sa 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 ¿No nos oímos? Son bateaditos Son bateaditos Son bateaditos ¿Dónde están los amigos? Pepe Lucho Lucho Vamos Pugueisito Son bochua Ese bajito En sin lugaridad Mira cómo baila Pugueisito Son bochua Mira cómo mueve Los zapatos Eso Ahora Vamos Con el taco Con la puta Con el taco Con el taco Con el taco Ahora DJ Seguimos imponiéndolo Vamos La canción En los éxitos Escuchó a peruano Salud Por eso Bailamos y gozamos Perú Para ti Para Iván Para ti Solo para ti Cieguas Soy como la planta del maquil Fuerte, fuerte, fuerte Por ese lado Que no tiene padre ni madre Soy como la planta del maquil Soy como la planta del maquil Más Más Así Saludamos para la gente linda La gente bonita de Maraybamba ¿Dónde está la gente bonita de Manta? ¿Dónde está la gente bonita de Manta? Rosemary, Daisy, Melisa Salud Las chicas solteras Ahora Ahora ¿Cómo dicen? ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te habré amado? ¿Cómo dicen? Fuerte, fuerte Sabiendo que me vengo y me amado ¿Para qué te habré querido? ¡Salud ¿Cómo dicen? ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré querido? ¡Has chicas solteras lo cantamos! Sabiendo que me vengo y me amado Por muchos segundos detenidos Me sigue engañando a quien tú quieras Pero conmigo te has equivocado Sigue engañando a quien tú quieras Pero conmigo te has equivocado Por eso Lo ganamos, lo ganamos Lo bailamos y lo gozamos Lo gozamos y lo tomamos, pero Él es el auténtico original Un gaitito son Guasuma Seguimos bailando Seguimos gozando Dónde están las chicas, son de las dos, de las mujeres Con la mano, se anima la mano, se anima Se anima, eso Salud, salud Familia Román, abran las manitas ¿Dónde está Miriam Román? Eso ¿Dónde está la familia Chávez? La familia Bosa La gente bonita de Lima Se va a Quielito Se va a Quielito Se va a Quielito Seguimos, seguimos, seguimos Bailando, gozando, 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 bailando Para Alex Román Para Alex Román Alexito Román Que se ve en el escenario el madrino Alexito Junior Ajá Ahí está Bailando, gozando, gozando, bailando Con tu quesito, con tu quesito Son Guzúa Mi marido Florentina Que sale ¿Dónde está? Ahí está la gente bonita de Catac Toma, baila, toma, baila Mueve la escondura Mueve la cintura Mueve la escandera Mueve la cintura Pechito, gopechito Amigo, como amigo Pechito, gopechito Amigo, como amigo Así Toma, toma, toma Vamos ahí Vamos ahí Vamos, gozando Con los salmones Con los salmones Con los salmones Del Jerú Con los salmones Con los salmones Con los salmones Del Jerú Se baila, se usa Joséito, que bueno Pedrito Se va a ser rojas Producción de Propasa Salud, salud Ahí están las cámaras Para el recuerdo Eso, vamos Propasa Vamos a arriba ¿Dónde está la mancha de Propasa? Producción Levántame la mano Arriba, la mano Arriba Ahora Lo bonito sería Hey, hey Jalito sería Hey, hey Jalito sería Hey, hey Jalito sería Arriba, arriba Como, como dice ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale!